Los habitantes de la comunidad en la montaña de Jiquilisco ya cuentan con calles en buen estado. El gobierno local y Fidel realizaron el concreteado de dos kilómetros de calles vecinales, que beneficia a 152 familias del sector. Estas familias para trasladarse tenían que en los tiempos de lluvia pasar por grandes rodazales, lo cual también afectaba no solamente a su salud, sino que también el hecho de no tener una calidad de vida que en este momento estamos entregando junto aquí con el señor alcalde. La inversión ronda los 620 mil dólares, dinero obtenido a través del Fondo Especial Proveniente de la Privatización de Antel, conocido como Fantel. Hay mucha gente que entra a esta comunidad, gente de emprendimientos y además gente que tiene sus trabajos agrícolas, otros vienen a comercializar, otros salen a comercializar en la madrugada y toda esa gente se ve beneficiada con esta obra. Los habitantes de esta comunidad durante muchos años esperaron la ejecución del proyecto, quienes sufrieron por las pésimas condiciones en que se encontraban las calles. Ahora se muestran satisfechos por las vías mejoradas que les permitirán desplazarse de una manera más segura. Informo para Noticiero Sucesos, Arnoldo Andrade.